¡Alto y caminantes! Bienvenidos al Longplay de The Walking Dead, otro episodio más, tenemos el camino por seguir. Seguimos sin creer realmente en la familia de King. Algo tienen sospechoso, me hicieron muchas preguntas muy específicas y no me da esa confianza. Pero antes de empezar este gameplay, quiero agradecerle a Tomate07, a AlfredoGem, a Sartrock1, a StreamPunker, a Nastierre y a DonGatomon por estar suscritos en mi canal de Twitch. Muchísimas gracias por todo ese apoyo y bueno, continuamos con el video. Vamos a investigar un poquito más. ¿Qué es lo que está pasando? Voy a tratar de sacarle la mayor información que pueda y mantener a los míos seguros. Esto solo es una arma. Eso es lo que no estás equivocado. Esta es Charlotte. Ella es tan crezosa como un hondido de la pobre cuando tienes una caja en su along. ¿Cómo se ejecuta este lugar con solo una vaca? Había que tener más. Ellos también se hagan, ojo. Tengo tu doctora aquí ahora, pero... Ustedes deben pagar por un montón de combustible para mantener los generadores, ¿verdad? La gente se hagan y un poco de loaves de carne te pregunto a un alto precio. Ustedes son suerte que están en este lado del negocio ahora. Ustedes están bastante en los esticos aquí. Es difícil encontrar. ¿Tienes tantos visitantes? No más. Bandidos, por supuesto. Había que tener a estos niños de escuela en tour de vuelta antes de la muerte. Voy a esperar para el suerte ahí. Será un buen día. I really doubted Danny. De verdad, no me da nada de confianza. Esta gente es muy rara. Si pudiese haberle disparado allá. Danny le disparó a alguien. Por favor, no confíen en él. No creo. ¿De qué estaban discutiendo tú y Kenny? ¿De qué estaban discutiendo tú y Kenny? No, 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 no. No es paranoia. Si, 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 si. Si, si, si. No, no confío en esta gente. Hay algo que no estoy viendo. Eso es cierto. Veamos, hay algo extraño en el granero. Está haciendo de noche. Siempre es tranquilidad. Estoy muy nervioso por todo lo que está pasando y veo a Clementine y me relajan en estos momentos. Voy a ver, Clementine. Ay, ay, ay. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué hace la ropa de alguien aquí, eh? Es para la sangre y cosas así ¿Qué hace la ropa de alguien aquí? ¿Nos protegeré? Tengo toda mi familia en esta tierra ahora mismo ¿Cómo te? ¿Qué es Clem? ¿Nos protegeré? ¿Qué? 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 La gente de Florida está muy loca de pronto ¿Qué? ¿Ves a ver esos coches? ¿Qué? 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 No, gracias ¿Qué? 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 Destrego a Andy Ojalá pudiéramos elegir, ¿no? Entre ellos y los bandidos, pero son las mismas cajas que le habían estado dando No hay mucha comida Al parecer Quiero ponerlo en el hay Solo quedarte cerca de tu madre Ok Oye Clem, tengo tu borra ¿Qué creen? Fue un momento para dárselo Me gustaría algún día Quizás una chica como tú Eso es genial, serías un buen padre Bueno, gracias por encontrarme mi hata Bienvenido Clem ¿Quieres petar la caca conmigo? No, pero vas adelante ¡Hola Andy! Sí Danny mencionó que necesitaba algo ¿Dónde lo dijo? No lo recuerdo ahora, perdón Bien, bien, bien Venlo de vuelta, padre Primero debí buscar el destornillador y luego buscar por acá No sé si tengamos mucho tiempo No sé si, no sé si Solo unos puestos Solo unos puestos Ay 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 Creo que fue un mal momento Creo que fue un mal momento ¿Dónde está el chico y el otro? No los he visto en un rato Bueno, está distrayendo a la señora Eso es bueno Vamos a ver el cajón de herramientas No hay nada más acá No hay nada más Si un par de herramientas No hay nada más 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 ¿Piensan quemar el lugar? ¿Están almacenando la gasolina por todos lados? Voy a esperar para el supper Eso será un buen Eso fue muy sospechoso Eso, eso es increíblemente sospechoso Ese hombre está enfermo Y lo vamos a descubrir Puedo de puestos Puedo de puestos Puedo de puestos ¡Felicato! ¡Esta cosa es peor! ¡Hay algo siempre flacurando el cero! Vimos algo interesante Miren, ya teniendo el estornillador Creo que podríamos cortar el cable, literal Eh, podríamos cortar esto Ay, ay, ay Tiene que haber algo, tiene que haber algo Y necesito encontrarlo Vamos de vuelta adentro Hola, Andy Sí Entonces, ¿dónde mantienes las herramientas? Si necesitas algo, me diga lo que es, y puedo comprarlo para ti Eh, ¿no es eso importante? Ahora sí Vente, vamos a abrirle I picked up something I think could help with the lock All right, good to hear Okay, let's do this False alarm, I'm back Hey, guys, seriously, don't fuck around with that Come on, enough already Necesito crear una distracción más grande Literal, que se vaya la luz Es lo mejor para mí O quitar, o cortar algún cable Es lo que tengo que hacer Pero sí necesito que Que esto deje de funcionar Ay, ay, ay We'll, uh, we'll finish talking later You've been getting along with Larry Ha ha, he's just a big old sweetheart, ain't he Uh, don't know if I would have used those words exactly Don't judge, honey This world is bringing out the worst in people But if you really look You'll catch a glimpse of humanity every now and then How's Mark doing in there? Best patient I ever had Oh, my boys get so much as a scratch and start hollering He can definitely teach them a thing or two about being tough I'd still like to check on him You're gonna have to trust me on this, Lee I've helped stitch my share of wounds I know what I'm talking about Ah I was just glad you two weren't hurt Those bandits just don't know when to quit But my boys, they can hold their own Why did you make a deal with those people? We got a threat of humanity, left, Lee We can do more good without them in our hair Me están mintiendo Lo puedo ver, lo puedo sentir, lo puedo olfatear I think I'll go have a look around Kind of peaceful out Tengo que ser muy cuidadoso con las preguntas Lo que hago Había unas baterías por aquí en esta caja No encuentro, no encuentro lo que necesito No encuentro lo que necesito, amigos Casi nos cuecen Aquí hay otra conexión, eh Ah, ok No hay suerte, las cosas pasan por algo No me digas Ajá Están haciendo el momento más tranquilo Yo no lo voy a arreglar Ok Voy a ver si allá atrás de los árboles O que pueda hablar con Esta chava Para ver si arreglamos algo A ver cadáveres ahí No me lo quiero ni imaginar Uno quiere hacer conversación Pero es que él no se deja, el señor El granero Tiene una razón Ocultan algo Necesito que me ayudes Tengo un plan Por qué hay zapatos aquí abajo Esto no está bien Esto no está bien No puedo salir No puedo escapar de aquí Ok Esto es lo que va a pasar Lo encontré El generador era Debería apagarlo primero Y luego cortarlo Está bien Tendrá que ese Beltrame En la... ¿Qué llamas? ¿Qué llamas? Un... Um... Power switch Un... 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 La, 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 aquí no está pasando nada Ok, ok En lo que él lo arregla Ahora sí vamos a meternos, desatornillamos Vemos que hay ahí Y Comenzamos una pelea o algo Amigos, esto se va a poner muy intenso Estoy seguro, estoy nervioso Pero bueno Hay que, en los momentos de tensión hay que relajarse Para tener la mente fría y saber Y tomar buenas decisiones Vente, loco, loco Vamos La comida está lista No, no, no vayan No vayan, no vayan, no vayan Mami, papá, es hora de comer Es hora de comer Ok, amiguita, vamos a hacerlo Papá, papá Vamos, vamos a comer No, no te vayas Kenny, necesito tu ayuda ¿Y si me atacan por atrás? Ay, ay, ay Bueno Vamos a hacer esto rápido Uno, fuera Dos, fuera Tres, fuera Cuatro, fuera Se debería de abrir Ellos están poniendo las trampas para osos ¿Qué demonios es esto? No te creo nada Si pudiera deshacerme de él Ahorita Lo haría Sacale la hacha Y pégale No, 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 no ¿Puedo si se cueste mis manos primero? El baño está justo fuera, en la sala Y asegúrate de salir debajo de tus naves Estás jugando en la ropa todo el día Bueno amigos Hasta aquí el gameplay del día de hoy Espero les esté gustando Este A mí me están sudando las manos de los nervios De qué es lo que va a pasar aquí Y bueno, pues Parece que las cosas se van a poner crazies En el siguiente episodio Espero verlos por allá Y bueno, yo me retiro Pero no me voy sin antes recordarles Que como todo caminante Adelante, siempre adelante Nos vemos Adiós Y que tengan bonita noche